Gracias, 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 gracias por estar hoy acá una vez más. Gracias, de corazón, de corazón. Ya me guardo tantas cosas que hemos vivido juntos, que como les decía hace unas semanas atrás, me va a explotar y este corazón ya es más de ustedes que mío. Gracias, de verdad, gracias. Gracias por acompañar estos cuatro años de transformaciones, poniendo todo. De verdad, muchas gracias. Y también, también les quiero decir gracias porque con gran madurez han entendido que todos, absolutamente todos, tenemos que ser protagonistas. Gracias, pero quiero hacer una mención especial, especial por estos cuatro años. Sí, a las mujeres, cómo se han movilizado en estos cuatro años. Es impresionante. La Argentina las necesitaba y está más presente que nunca. A defender a sus familias y su futuro. Gracias. De verdad, de verdad. Los miro, los siento, los escucho. Y lo único que hago es reconfirmar, reconfirmar de qué estamos hechos los argentinos. De puro corazón y pura fuerza. ¡Esos somos los argentinos! Quiero decirles que son momentos, momentos de emociones muy distintas. Y sé que las compartimos. Tristeza, sin duda, tristeza, por no por seguir trabajando juntos en esas reformas que nuestro país necesita. Pero tal vez me da más tristeza todavía ver que muchos de ustedes están angustiados acerca de lo que viene. No, yo quiero decirles que no tenemos que estar angustiados. Que será un paso más de aprendizaje y de crecimiento hacia ese futuro que todos deseamos. Porque estamos acá todos juntos y así va a ser. Pero también es alegría. Para mí es una inmensa alegría ver que hemos juntado tantos argentinos, tanta gente que quiere cambiar la Argentina para siempre. Alegría de estar hoy acá, haciendo cosas que tampoco habían pasado jamás en nuestra historia. Y esto confirma que somos cada vez más los que vemos la realidad, las cosas de otra manera. De una manera ligada a la verdad, al respeto, al trabajo. Y somos muchos, muchos y estamos cada vez más juntos para defender las cosas que hemos logrado. Y defender la Argentina, si alguno quiere intentar abusar. ¡Argentina! ¡Sí, Argentina! ¡Quiero escuchar esa Argentina bien fuerte! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina!